Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que a Gerald Piquet no le resultó suficiente el causar dolor a Shakira, pues ahora este arremete en contra de los fieles empleados de Cosmos, quienes al parecer estarían siendo amenazados por el español, si llegan a dar declaraciones a los medios a sus espaldas, y es que estos días han sido duros para el exjugador del Barcelona, pues una vez que anunció su retiro de las canchas, fue una vez más presionado por la Fiscalía Anticorrupción, quien ya levantó la orden de retirar el pasaporte a él y a Luis Rubiales, pues ambos estarían muy vinculados en la malversación de fondos, así como de acciones irregulares ante la realización de la Supercopa, que se mudaría de España a Arabia Saudita. Todo ello ha generado tensiones en su imperio empresarial, pues se conoció que muchos de sus trabajadores temen ser interceptados por los medios o paparazzis, ya que si alguien habla podría recibir represalias de parte del español. Piqué ahora amenaza a los empleados de Cosmos, esta información corrió como pólvora en las redes sociales, pues luego de que los reporteros del programa 4 al día intentaron ingresar a Cosmos para conocer cómo está el ambiente en esas oficinas, no se les permitió el acceso debido a órdenes supremas del jefe, Gerald Piqué. Por ello, uno de los reporteros que logró observar un poco de lo que sucedía desde la puerta principal de este imperio, señaló que se ve que tiene a todos entrenados, al que hable a lo mejor le cae el palo, al que hable le echan fuera yo creo, dijo el muy astuto periodista, quien logró sacar un importante dato a uno de los porteros del lugar. Y es que este indicó que se tiene prevista una pronta mudanza de estas oficinas, e incluso agregó que el deportista se la pasa en este lugar hasta altas horas de la noche, por lo que se presume que estaría eliminando todo tipo de prueba que lo haga ver culpable de ellos ilícitos que se le acusen. ¡Gracias!